Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos, yo soy Adol Sama y les traigo aquí la reacción al trailer de Spy for Family de la primera temporada, segunda parte, trailer número 2 Así que sin más interrupciones, comencemos de una vez No, amigo, en perros Toilet God Ah, es que esta le puede ir la mente al perro, amigo Sí, me recuerdo del perro ¿Qué? ¿Para casarse? Ania God Toilet God Chor God Perro God Y pues creo que este es el trailer, la verdad Bastante bueno Spy for Family es uno de mis animes Favoritos por la temporada pasada Fue un gran anime y pues creo que trata sobre terroristas, que todavía los tiene que tener Y bueno, tengo algo de spoilers del manga, pero esto solo es la reacción Así que no los quiero spoilear a ustedes y perdón si me escucho no tan emocionado, no sé cómo reaccionar a trailers aún Y la verdad estoy grabando esto de noche y no quiero despertar a mis padres Así que pues sin nada más gente, espero que no me tire esto el copy, la verdad, porque ya me tiraron un video sobre ver el trailer Chaser Man, así que le voy a poner barritas blancas, pero eso no les importa a ustedes Y mi rostro se vea, la verdad, no esperaba que se viera, pero no tengo falta con el rostro en estos momentos Y sin nada más gente, nos vemos Chao, chao